Luego de 45 días de trabajo, se inauguró la puesta en valor del Parque Jurásico Querulpa, reconocido en Arequipa por poseer 69 huellas de dinosaurios y representaciones gigantescas de estos animales de singular atractivo, que cautivan a los turistas nacionales y extranjeros que llegan hacia este lugar, ubicado en el distrito de Aplau, en la provincia de Castilla. Querulpa es un cerro situado en el centro poblado del mismo nombre, en Aplau. El descubrimiento de las huellas se efectuó en enero del 2002 por tres jóvenes lugareños, quienes informaron a las autoridades sobre su hallazgo y desde entonces se dio a conocer al mundo. Posteriormente, en el 2005, el Gobierno Regional de Arequipa desarrolló un proyecto turístico, convirtiéndolo en parada obligatoria para los visitantes. La intervención se realizó como parte de un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Castilla y el Proyecto Zafranal, con el objetivo de revalorar este atractivo considerado en el Plan de Desarrollo Turístico entre el Mar y el Fuego. Dicho plan busca convertir el Valle de Majes en uno de los principales destinos turísticos hacia el 2025. Una historia paleontológica que tenemos en esta zona. Quiero agradecer conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Castilla, la Minera Zafranal, por hacer real este proyecto. Se ha podido mejorar a la altura de un turista que pueda visitar este lugar. Las obras realizadas en la zona comprendieron la señalización integral del recinto, construcción de esculturas en fibra de vidrio, sistema de disposición de residuos sólidos, instalación de un cactario, juegos recreativos para niños, mantenimiento de parasoles, miradores, servicios higiénicos, habilitación del museo de sitio de lugar, arreglo de mobiliario, entre otros. Al acto inaugural asistieron el alcalde provincial de Castilla, Raúl Cáceres Muñoz, junto a sus regidores, el subprefecto provincial de Castilla, Antonio Llerena, y el presidente del Comité de Desarrollo y Progreso del Anexo Querul Pachico. Por parte de Zafranal estuvo presente el gerente de Gestión Social y Comunicaciones, Hugo Martínez Garay, y el equipo de Gestión Social en el Valle de Majes. Muy contentos de ver que cuando nos unimos todos podemos hacer todo lo que querramos. Y no mirar pues que la minera es un cuco, no. Es una empresa que quiere invertir, quiere ganar, pero también quiere dejar muestras de que quiere que nuestra cultura prevalezca, que siga la cultura mostrándose al país y al mundo. Agradecer primero por el trabajo hecho al minero de Zafranal. De verdad es muy bonito poder ir recuperando este espacio cultural que cada vez podamos irlo poniendo hermoso. El compromiso de toda la riqueza cultural que tengamos en Aplau la podemos traer a Querulpa para que sea acá un museo en coordinación con el pueblo de Querulpa. No tenemos ningún problema. Nos abrió una puerta para poder trabajar juntos y eso lo agradecemos bastante. Querulpa es un sueño de Osvaldo, pero que es un sueño que ahora ya no es de Osvaldo, ya lo perdió y ahora es un sueño de toda una, de una, de Querulpa, de la población. Es un sueño de las autoridades y nosotros estamos mucho más que halagados de que ustedes nos permitan ser parte del sueño. Muchas gracias por acogernos, por abrirnos su casa y por ayudarnos a avanzar juntos. Gracias.